Hola a todos chavales, aquí estamos, nuevo vídeo, el vídeo prometido, se puede decir que os dije ayer Es el vídeo que vamos a hablar sobre la Final Cup de la LVP que se va a celebrar en Madrid este fin de semana Y antes de empezar con lo que es la información sobre la LAN, bueno la LAN, mejor dicho Showmatch Ya bueno, ahora explicaré todo esto Deciros que bueno, que el gameplay que estáis viendo es, creo que es el último mapa que jugamos contra Ante Ya visteis el bujar y destruir donde ganamos 4-0, pues este creo que es el último El tomar la bandera definitivo, donde me hago una bastante buena partida Y nada, vamos allá, a ver No sé si me preguntasteis la información sobre la Final Cup, dónde iba a ser, cuándo, a qué hora Por dónde se retransmitiría el streaming Pues bueno, vamos a empezar por la primera, va a ser en Madrid En el centro comercial H2Ocio de Rivas La hora va a ser sobre, creo que jugamos nosotros sobre las 3 y algo el sábado Empezamos a jugar, pero bueno, a las 11 de la mañana lo más seguro es que estemos ya todos los de Pain allí Va a ir tanto el staff como los jugadores Pero los jugadores de Call of Duty, los de LoL, los de Halo Van a ir todos ¿Qué más? A ver, qué más El streaming se va a hacer por Canal Plus Extra Creo que ese canal no lo había oído en mi vida Pero bueno, creo que se va a retransmitir por ahí online Creo que va a ser además De todas maneras, sabéis que lo digo todo por Twitter Todo, todo lo digo por Twitter Que lo tengo en la descripción, en todos los vídeos Por si no me estáis siguiendo aún, pues que lo sepáis Lo vais a tener todo por Twitter Lo que necesitéis saber, me lo preguntáis por Twitter y os lo haré saber Si queréis saber el streaming Pues si no lo pongo yo, lo pondrá Pain Pero bueno, yo hago retweets y os saldrá a vosotros Así que sobre el streaming Los que no podáis venir, pues ya sabéis dónde va a ser Y los horarios sobre las 3 y algo Aunque siempre digo cuándo vamos a jugar Y para los que vais a venir allí Pues la entrada, creo que simplemente Comprando algo de lo que es el centro comercial Pues puedes entrar los dos días Se sirve para los dos días Así que yo que sé, yo si sois vosotros Compraría pues un Sugus o un Chupa Chup Y pues lleváis la entrada de los dos días Y podéis estar allí los dos días y vernos Para los que decís que Sé que esto es algo, se puede decir raro, ¿no? Pero para los que decís que vais a venir y tal Y no sabíais si saludarnos y tal Pues yo no muerdo Los que queráis venir a salvarme a mí Y pues ya vimos a unos chavales Que venían a vernos al aeropuerto Cuando venimos a Gerona Todos los que queráis venir Podéis venir, saludarnos Somos personas de carne y hueso Como cualquier otro Simplemente venir y nada Si queréis conocernos a cualquiera de nosotros También va a ir Willy La gran pregunta, si va a ir Willy Voy a ir yo Va a ir el equipo El staff, todos Vamos a hacer, creo que hasta unos 40 de Pain Es una barbaridad Pero creo que vamos a hacer hasta unos 40 Así que chavales Ya sabéis Dónde va a ser Los horarios y todo Y espero que con esto Vais a haber contestado Todas vuestras preguntas Que teníais sobre Sobre lo que va a venir siendo la LAN Pero Lo que también me gusta decir es ¿Cómo se va a hacer? ¿No? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a jugar la LAN? ¿Por qué no se va a jugar Loser Bracket? ¿Por qué no se va a jugar Fase de grupos? Para si no sepa lo que es Loser Bracket Básicamente cuando tú juegas un torneo Y pierdes la primera partida Te pasan a Loser Bracket Es que tienes otra vida En el torneo Ya no No tanto como la Para que lo entendáis Los que visteis el streaming Que jugamos contra Lions Solamente tuvimos que ganar Dos mapas En la final Y es porque estábamos en la Winner Y ya les habíamos ganado 3-0 anteriormente Entonces se nos sumaron los tres mapas Es decir El que no pierde ninguna partida Y llega a la final Ganando la Winner Tiene muchos mapas De ventaja Al otro Al que ha ganado La final de la Luce Pero hay que decir Que tienes otra vida En el torneo Y todos los equipos Tienen un tropiezo Toda la gente Tiene sus partidazas Por eso se hace eso Si un equipo bueno Pierde contra uno Que no es tan bueno Pues por lo menos Tienes la oportunidad De demostrarlo ¿No? Lo que han hecho La LAN De la LVP Que cuando yo lo puse Me dijeron Que no era una LAN Era una showmatch Como decir Que nos iban a utilizar Pues para sacarse beneficio ellos Es lo que yo entiendo Porque vamos Yo creo que Si haces una LAN En condiciones Los equipos Se tienen que pagar El desplazarse hasta allí Pues por lo menos Que se haga Luzer Bracket Como se hacen todos los torneos O se hace Luzer Bracket O se hace fase de grupos O se hace algo así No simplemente Pierdes una partida Y te vas a casa Porque la verdad es que No tendría que ser así Yo personalmente No entiendo Por qué lo han hecho así Muchos dicen que sí Que es comprensible Que es una La final de temporada No es ninguna LAN Pues tío Págales tú el viaje Si solamente van a jugar una partida Yo la verdad es que Lo más lógico que veo Es que tú Vas a sacar beneficio de eso Pues paga el viaje Porque sí Dan 400 euros A los equipos Simplemente por ir Pero es que con 100 euros Tú no te pagas El trayecto a Madrid Sobre todo la gente Que vive lejos Que vive en Isla Yo veo en Valencia Y a mí el ir Y volver Y el hotel Y todo Me costaría Pues mucho más Que entre 100 euros Y hay gente Que no tiene ese dinero Pues si tú Lo que vas a hacer Es una show match Yo veo más lógico Que lo pagas tú La verdad Bueno es mi opinión personal Sobre todo el tema este Y para que veáis Como funciona No va a haber Loser bracket No va a haber fase de grupos Así que si perdemos Uno Estamos en la calle Igual que si ganamos a alguien También están en la calle La verdad es que Me parece que está mal montado Es una LAN que No está bien montada Lo que sería Para jugar el torneo Así que vamos a ir allí Simplemente a jugar Si perdemos Pues perdemos Las LANs Donde se tiene que demostrar Lo que se muestra Acabamos de venir De ganar una La verdad es que Es como tiene que funcionar Pero bueno Espero que en España Se pongan las pilas Hagan LANs Como las hacen en Europa Y las hacen en todos los lados Con su fase de grupos Su loser bracket Y todo lo que toca La verdad es que Hubo movida Por la fase de grupos Muchos visteis Mi twitter Que puse un tweet Diciendo Una LAN sin fase de grupos Es una puta mierda O sea sin fase de grupos Sin loser bracket Es una puta mierda Y si puse ese tweet Es porque me dijeron Que en Halo Había loser bracket Y en no sé que otro equipo Había fase de grupos O al revés O en Halo había fase de grupos Y en otro loser bracket No sé Pero vamos Hay algunos juegos Que sí que lo pones ¿Por qué en algunos juegos Tú pones fase de grupos Y loser bracket Y en otros no? La razón que me dieron Es que porque En aquellos Todavía no estaban Demostrados Quienes eran los mejores No había habido Como los ocho primeros O algo así No sé que historia me contaron No lo entiendo Si tú quieres dar espectáculo Se llama So much Pues se supone Que tienes que hacer Cuando más partidas Más show Es de lógica Entonces pon a los mejores equipos A jugar más Si es que yo no entiendo De dónde se saca esta gente De las cosas Pero bueno Simplemente quería daros mi opinión Sobre todo el tema este Sobre cómo va a funcionar Para que lo sepáis Si nos vais a perder una partida Que ya no nos vais a ver más Solamente vamos a jugar una Que cualquiera puede ganar Cualquier equipo puede ganar esta LAN No es como las LAN Es donde hay loser bracket Incluso triple eliminación Que hay hasta medium bracket Y loser bracket No Aquí pierdes Y te vas para tu casa Y la verdad es que estaba montado Pero bueno Vamos a ir ahí a jugar Sobre todo a vernos a todos A veros a vosotros Y que vosotros nos veáis a nosotros Ya que sé que muchos Pues no nos habéis visto nunca Y supongo que Bueno Que queréis vernos Así que Nada Yo creo que eso es todo Lo que tengo que decir Sobre el torneo Muy contentos de De poder ir Bueno También El mando Todavía no me he hecho a él Muchos me dicen Si estoy jugando con el mando Como va el mando Tal Todavía no me he hecho a él La verdad es que las palancas me lío Todavía voy a ir a Madrid Con un mando que me voy a liar Sé que voy a hacer alguna cagada Pero bueno Es lo que hay Tengo que acostumbrarme al mando nuevo Alonso me lo dijo Alonso tiene este mando Desde hace tiempo Me advirtió Me dijo No te lo pongas Que no te vas a hacer al mando Y bueno Tenía que haber hecho caso Pero Lo hecho hecho está Ya tengo El mando más o menos hecho La cosa que a veces Pues En vez de la cuchilla Con el de atrás Le doy al B Y me lío yo solo Aquí veis Lo que es un Objective Aquí veis lo que es un Objective Pilla la bandera Corro a todo el mapa Planto banderas Muchos veces decís ¿Qué es un Objective? ¿Qué es una R? Y no sé qué Pues AR son el Métod Y el Alonso Métod es el AR defensivo Es el que se queda Defendiendo la bandera Alonso es el que El AR support El que nos ayuda a nosotros A los cortas A pillar las banderas A coger el spawn Y hoy Goblin Pues está el SMG support Que hizo Goblin De SMG support En esta LAN Y el SMG objective Que es el que va a saco El tío bomba ¿No? Como dije en la otra LAN O sea en la otra LAN Digo En el otro vídeo Pero bueno chavales Esto se está acabando La verdad es que el último mapa Contra ante Una partida sufrida La que nos tocó Pues hasta el final No se sabía Aquí salver Salvando a Ander Ahí con el doble Que no había visto al primero Y bueno Partida sufrida Queda un minuto de gameplay Os voy a dejar verlo Bueno aunque me despido Y eso os quedan 30 segundos Pero bueno Termino 26-16 Lo que para un corta Es una pasada De partida Y nada Creo que esto es todo Espero veros en Madrid Voy a subir video logs De ello Como siempre Todos los viajes que hago Todas las LANs A las que voy Pues hago video logs Voy a hacer video logs De este también Que sé que os gustan mucho Y nada Supongo que eso es todo Espero veros allí en Madrid Lo dicho Si nos veis Los que vayáis a venir Pues decidlo en los comments Sobre todo Los que vayáis a venir Decidme en los comments Si vais a venir o no Que día vais a venir Para saberlo Y nada Seguidme en Twitter Para estar a tope con todo Y ya sabéis chavales Like y favoritos en el video Y nos vemos el siguiente Hasta luego Buen trabajo Gracias por ver el video